Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver nuestro primer ejercicio práctico de un ciclo ranking con regeneración, pero ojo, utilizando un calentador de agua cerrado. Tal como ya hemos visto, un calentador de agua cerrado tiene varias formas de instalarse en un ciclo ranking con regeneración. Y además trabajar con este tipo de calentadores donde las sustancias no se mezclan tiene una forma muy particular, la cual fue explicada con lujo de detalles en el video donde me enfoqué en calentadores de agua cerrado ubicados en distintas instalaciones de un ciclo ranking. Y además también expliqué cómo trabajar con este tipo de calentadores para obtener sus entalpías. ¿Te has perdido de este video? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todo lo que tienes que saber acerca de calentadores de agua cerrados en un ciclo ranking. Primero vamos a analizar por qué la instalación está hecha de esta manera. Esto es importante ya que en algunas ocasiones se da el enunciado del ciclo ranking y te solicitan diseñar la planta. Comencemos por los equipos ya conocidos. En la caldera es donde entra calor al agua. Recuerda que acá a la entrada de la caldera el agua se encuentra en estado líquido y luego sale en el estado de vapor sobrecalentado. Pero ¿por qué sale en este estado? Gracias a que la caldera le entrega calor a nuestra sustancia. Posteriormente el trabajo de la turbina es generar potencia al hacer girar este eje. ¿Pero por qué este eje gira? Gira porque el vapor con alta energía, es decir con alta entalpía, entra a la turbina y hace girarlos a la vez que se encuentran unidos al eje de la turbina. A medida que el vapor pasa por la turbina va perdiendo fuerza, va perdiendo presión. O lo que es lo mismo, va perdiendo energía. Normalmente a esta caída de presión en una turbina se le conoce como expansión. ¿Cuál es el trabajo del condensador? Recordemos que el trabajo del condensador es pasar la sustancia del estado de mezcla, siempre a la entrada del condensador el estado de mezcla y sale en el estado de líquido saturado. ¿Por qué? Porque después del condensador se ubica una bomba, la cual elevará la presión de esta sustancia. Y recordemos que siempre las bombas trabajan con el agua en estado líquido, siempre. Ahora fijemos nuestra atención en estos dos nuevos equipos. Tenemos una cámara de mezcla y tenemos un calentador de agua cerrado. Ya sabemos que el calentador de agua cerrado se utiliza para calentar el agua que alimenta a la caldera. Ahora, ¿cuál es el agua que alimenta la caldera? El agua que circula por esta línea, por esta línea azul, observa acá. Esta agua que circula por esta línea azul viene fría de esta bomba, de esta bomba que se encuentra unida al condensador. Recuérdese que en el condensador es donde se alcanza la presión más baja y la temperatura más baja. Por lo tanto, para poder calentar el agua que circula por esta línea, lo que se hace es extraer de la turbina una fracción de vapor que circulará por esta tubería. Obsérvalo acá. Circulará de esta manera. Por supuesto, entrará en el calentador de agua cerrado y sale por acá en el estado 8. De tal forma que este vapor extraído de la turbina le entrega calor a nuestra agua de alimentación. Para calentar el agua de alimentación, entiéndase agua de alimentación, el agua que va hacia la caldera. Vale mencionar que el vapor de agua extraído de la turbina para calentar el agua de alimentación siempre sale acá, sale del calentador de agua cerrado en el estado de líquido saturado a la presión de extracción. Mientras que el agua de alimentación, el agua líquida que sale acá, sale más caliente de cómo entró, por supuesto. Pero, ¿cuán caliente sale? ¿Cuál será su entalpía exactamente acá a la salida del calentador de agua cerrado? Esto ya lo expliqué con lujo de detalles en el video que ya te recomendé. De hecho, te sugiero que mires el video que te recomendé antes de observar la resolución de este ejercicio. De tal forma que te encuentres totalmente familiarizado con dicho problema. Muy bien, continuemos. Finalmente, acá en la cámara de mezcla, se unen dos líquidos. Por un lado, el agua de alimentación, esta que está acá, con el condensado o agua líquida que sale del calentador de agua y que fue extraído de la turbina de acá. Estas dos sustancias se mezclan acá en la cámara de mezcla, con la intención de ser enviadas hacia la caldera. Y así, repetir el ciclo. Ahora bien, pon mucha, pero mucha atención. Esta bomba, vamos a llamarla bomba número 1, esta que está acá, eleva la presión desde la presión del condensador, acá a su entrada, hasta cuál presión. Si te pregunto, ¿cuál es la presión de 6 acá a la salida de la bomba 1? ¿Cuál será esa presión? La presión en 6 es exactamente igual a la presión en 7. Recuerda que los intercambiadores de calor trabajan a presión constante, por lo tanto, la presión a la entrada del calentador de agua es la misma presión a la salida del calentador de agua. Y como acá se mezclan todas las sustancias, las presiones de todas las tuberías instaladas a la cámara de mezcla son necesariamente iguales. Es decir, la presión 7 necesariamente debe ser igual a la presión 9. Y necesariamente debe ser igual a la presión 1. ¿Y hasta dónde va 1? Recuerda que el estado 1 va justamente hacia la caldera. Acá se visualiza. Es decir, la presión en 1 no es más que la presión de la caldera, ¿correcto? Por lo tanto, la presión en 1, que es la presión de la caldera, debe ser igual a la presión en 9, a la presión en 7 y, por supuesto, a la presión en 6. Porque esta es una sola línea. Vamos a destacarle en grueso. Esta es exactamente una sola línea. Y como la cámara de mezcla está unida a la caldera, la presión de la cámara de mezcla es la misma presión de la caldera. En resumen, la bomba número 1 eleva la presión desde la presión del condensador hasta la presión 6, que es la presión de la caldera. ¿Y por qué se encuentra acá ubicada la bomba número 2? Esta que está acá. ¿Por qué? Porque la sustancia extraída de la turbina, la que circula por esta tubería rosada, por esta que está acá, se encuentra a una menor presión que la presión de la caldera. Recuerda que acá, a la entrada de la turbina, se encuentra la presión de la caldera, la más alta posible. A medida que se expande el vapor, la presión disminuye. Por lo tanto, acá la presión de extracción es menor que la presión de la caldera. Y por supuesto, el resto de vapor que continúa expandiéndose, llega hasta la mínima presión, que es justamente la presión del condensador. Por lo tanto, esta línea rosada, esta que está acá, se encuentra a qué presión? A la presión de extracción. Lógicamente, esa misma tubería es esta que sale acá. Toda esta tubería rosada se encuentra a la presión de extracción, ¿correcto? Que tal como ya sabemos, es más baja que la presión de la caldera. Por lo tanto, debemos elevarle la presión a la presión de la caldera. ¿Y cómo lo logramos? Ubicando esta bomba. Esta que está acá. El trabajo de esta bomba es elevar desde la presión de extracción hasta la presión de la caldera. Y te recuerdo que la presión 9 es la presión de la caldera, porque la cámara de mezcla está instalada a la caldera. Y justamente por ser de mezcla, cada vez que en un ciclo ranking tengas algún dispositivo, como por ejemplo, un calentador de agua abierto, donde se mezclan las sustancias, o una cámara de mezcla, todas las presiones de las tuberías instaladas a este equipo necesariamente deben ser iguales. Siempre. Muy bien, finalicemos esta primera parte de la resolución de este ejercicio, analizando el diagrama temperatura-entropía de esta planta. Este ejercicio lo voy a hacer en tres partes. Esta primera parte, que es muy importante, porque te ayuda a comprender por qué los dispositivos del ciclo ranking con regeneración, utilizando un calentador de agua cerrado, se encuentran en las posiciones indicadas. Y además, aprenderás cómo hacer el diagrama temperatura-entropía de esta situación. En la siguiente parte, me dedicaré a calcular todas las entalpías que necesitamos, que en este caso son 9 entalpías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 entalpías. Estas 9 entalpías las vamos a calcular en detalle en la segunda parte de este ejercicio. Y finalmente, en la última parte, estaremos calculando lo que normalmente se solicita en este tipo de ejercicios, como por ejemplo, el calor que entra a la caldera, el calor que sale del condensador, la potencia que genera la turbina, la potencia que consumen las bombas, la potencia neta del ciclo, la eficiencia térmica y adicionalmente vamos a calcular la eficiencia máxima posible de este ciclo. Vale mencionar que decidí hacerlo en tres partes, porque hacerlo en una sola haría el video muy, pero muy extenso. Genial, continuemos. Vamos a analizar el diagrama temperatura-entropía de esta planta. Observa, en la parte derecha se visualiza el diagrama temperatura-entropía con dos isóbaras. La isóbara de la presión del condensador, que es la presión más baja posible, la presión con que trabaja este condensador, y la presión más alta, que es la presión de la caldera. Es decir, de acá, de la caldera. Vamos a necesitar también una isóbara intermedia, esta. Obsérbala acá en rosado, esta isóbara. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿por qué debemos utilizar una isóbara intermedia? Cuando digo intermedia, es porque se encuentra entre la presión del condensador y la presión de la caldera. Se debe colocar una isóbara intermedia porque existe una extracción acá en la turbina, acá. Muy bien. De hecho, para colocar las isóbaras, debes fijar tu atención en la turbina, acá. Observa, acá en dos tienes la presión más alta, que es la presión de la caldera, esta que está acá. Como el vapor se expande, va disminuyendo su presión hasta la presión de extracción, que es esta presión intermedia. Esta sería la presión de extracción. Y el vapor continúa expandiéndose hasta alcanzar la presión más baja, que es justamente la presión del condensador. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a plasmar los estados y los procesos de esta planta. Observa, mira el nombre que le he dado a esta isóbara, la isóbara intermedia. Le he dado por nombre, presión del calentador de agua cerrado. O también puedes llamarle, la presión de la extracción, de la extracción de la turbina. Vamos a proceder a explicar este sencillo diagrama. Y comencemos por el punto más fácil, que es la salida de la caldera, o lo que es lo mismo, la entrada de la turbina. Siempre nuestra sustancia a la salida de la caldera se encuentra en el estado de vapor sobrecalentado. Por tal razón, el punto número 2 se ubica acá, en la presión de la caldera, porque claro, el punto 2 se encuentra conectado a la caldera. Por lo tanto, está a la presión de la caldera. Una vez que el vapor ingresa a la turbina, se comienza a expandir, es decir, a disminuir su presión. Y al disminuir su presión, disminuye su energía, es decir, su entalpía, y también disminuye su temperatura. Es por eso que las expansiones en la turbina se representan con una línea vertical. Observa acá. Esta que está acá. Y en este caso, la línea es completamente vertical, porque este ciclo es ideal. ¿Qué significa ideal? Que los procesos son isoentrópicos, es decir, a entropía constante. Por lo tanto, el vapor entra en 2 y se comienza a expandir. Y justamente acá, en el punto de extracción, el cual he identificado con el número 3, se coloca acá. Obsévalo acá, el número 3. Ese punto 3 se encuentra a la presión de extracción, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué vamos a extraer? Vamos a extraer una fracción de vapor, la cual denotamos con la letra Y. Obsévalo acá. Esta Y representa la fracción de vapor que se extrae de la turbina. Y por supuesto, como se extrajo una fracción Y, continuará circulando por la turbina una fracción 1 menos Y. Finalmente, el vapor llega hasta la presión más baja, que es acá, en la salida de la turbina, a la presión del condensador. Y siempre, a la entrada del condensador, el estado de la sustancia es de mezcla. ¿Y cuál es el papel del condensador? Transformar nuestra sustancia del estado de mezcla al estado de líquido saturado, acá en 5. Posteriormente, nos encontramos con la bomba número 1. Obsévalo acá. La bomba número 1, que tal como ya sabemos, eleva la presión desde la presión del condensador hasta la presión de la caldera. Este proceso se representa con esta línea sur vertical, con sentido hacia arriba. La bomba eleva la presión desde la presión del condensador, acá, desde esta presión en 5, hasta el punto 6, ubicado en la isóbara de la presión de la caldera. Ahora, en este momento requiero que pongas especial atención, ya que voy a explicar esta zona del diagrama. Esta zona del diagrama se corresponde a los equipos que faltan. ¿Qué equipos faltan? El calentador de agua cerrado, la cámara de mezcla y la bomba, vamos a llamarla número 2. Y esta bomba es número 2. Vamos a explicar lo que sucede en estos tres equipos, acá en el diagrama. Pon mucha, pero mucha atención. El vapor extraído de la turbina, sabemos que pasa del estado de vapor, acá, al estado líquido, líquido saturado, acá. ¿Y qué le sucede a este vapor? Este vapor se enfría. ¿Por qué se enfría? Recuerda que este vapor extraído de la turbina le aporta calor al agua de alimentación. Es decir, sale calor de este vapor. Y si sale calor es porque este vapor se está enfriando. Pero, ojo, como el agua de alimentación que circula por esta tubería azul recibe este calor, lo está recibiendo, ¿qué le va a pasar a esta agua? Esta agua se va a calentar, va a aumentar su temperatura. Este proceso en el diagrama temperatura-entropía se representa así. Para el vapor que entra en 3 al calentador de agua cerrado y sale en 8, el cual se enfría, se representa con esta línea naranja. Observa acá esta línea naranja, mírala. Exactamente esta línea naranja. Esta línea naranja lo que nos está diciendo es que el vapor es extraído de la turbina, en el estado de vapor sobrecalentado en este caso, y se comienza a enfriar, a disminuir su temperatura. Y se continúa enfriando hasta salir en el estado de líquido saturado. Y, ojo, siempre la sustancia que es extraída de la turbina saldrá de los calentadores en el estado de líquido saturado. Ahora bien, ya sabemos que este vapor se enfrió porque liberó calor, calor que capturó el agua de alimentación. ¿Cuál es el agua de alimentación? Entra en 6 al calentador de agua, se calienta y sale en 7, ¿correcto? Míralo acá. Nuestra agua en 6 es calentada hasta 7, hasta este punto 7, este punto que se encuentra acá. ¿Cómo se representa este calentamiento? Con esta línea, observa acá. Con esta línea que se encuentra dibujada en la presión de la caldera, por supuesto. Y justamente como los intercambiadores trabajan a presión constante, observas el proceso de enfriamiento a la presión de extracción, observa. La presión no varía. Y el proceso de calentamiento a la presión de la caldera. Estas dos presiones son distintas. Claro, la presión de esta línea, que es la presión de extracción, es distinta a la presión a la cual circula el agua de alimentación. Y justamente esto puede suceder porque el calentador de agua es cerrado. Porque si hubiese sido un calentador de agua abierto, esto es imposible que suceda. Porque en los calentadores de agua abierto se mezclan las sustancias y todas las tuberías, todas las tuberías instaladas a un calentador de agua abierto, necesariamente deben tener la misma presión. ¡Genial! Ahora finalicemos con la cámara de mezcla y la bomba número 2. Analicemos la bomba número 2. A la bomba número 2 entra nuestra sustancia en el estado 8, en el estado de líquido saturado, y eleva la presión hasta la presión de la caldera. Observa este proceso representado por esta línea vertical. Vamos a hacer un aumento acá. Esta línea vertical destacada en azul, que tiene flecha con sentido hacia arriba, representa el proceso de compresión de la bomba número 2. Comprime el agua desde la presión de extracción en 8, hasta la presión de la caldera, acá en 9. Y culminemos la explicación del diagrama temperatura-entropía de este ciclo, analizando lo que sucede en la cámara de mezcla. Observa que en esta cámara se mezcla el agua que viene acá en 7, con el agua que viene en 9. El agua de 7 y 9 se mezclan, y se mezclan para formar un solo flujo másico que sale en 1, observa. Sale exactamente en 1, ¿correcto? ¿Cómo representamos esto que está sucediendo en el diagrama temperatura-entropía? Observa. Vamos a hacer de nuevo un aumento en esta zona. Recuerda que 9 y 7 entran a la cámara de mezcla. ¿Y salen en qué estado? Sale exactamente en el estado 1. En este estado sale. Y lo que sucede es lo siguiente. 7 se calienta un poco, solamente un poco, y 9 se enfría un poco, únicamente un poco. Y ojo, pon mucha atención. Siempre el estado 1 se encontrará entre 7 y 9. Repito, ya que es muy importante. Siempre el estado 1, a la salida de la cámara de mezcla, se encontrará entre 7 y 9, que son las entradas. Siempre. Es decir, cuando estamos calculando las entalpías, la entalpía 7 será menor que la entalpía 9. Pero cuando calculemos la entalpía 1, de seguro ese valor estará entre la entalpía 7 y la entalpía 9. Siempre. Vamos a colocarlo acá. La entalpía en 1, que es la salida de la cámara de mezcla, se encontrará entre la entalpía 7. Será mayor que la entalpía 7, pero será menor que la entalpía 9. Esto es lo que siempre sucede en la cámara de mezcla. Y por tal razón, lo que ocurre en la cámara de mezcla se representa acá, exactamente en este proceso. Y finalmente, ¿qué sucede? Cuando el agua sale de la cámara de mezcla acá en 1, recibe calor de la caldera para transformarse al estado de vapor sobrecalentado. Y por supuesto, se repetirá el ciclo. ¡Excelente! No te pierdas nuestro próximo video, donde estaré calculando las 9 entalpías que se corresponden a este ejercicio, con base a los siguientes datos. Observa. Estos son los datos que se conocen. Vamos a sombrearlos. Se conoce el flujo másico que circula por este ciclo. Se conoce el estado de la sustancia en 2. Se conoce la presión de extracción, que es un megapascal. Y se conoce la presión del condensador. El condensador trabaja a 40 kilopascal. Y tal como ya te comenté, vamos a hacer estos cálculos. Vamos a sombrear también los cálculos. Vamos a obtener el calor que entra a nuestra agua desde la caldera. Vamos a obtener el calor que sale acá en el condensador. Vamos a calcular la potencia que genera la turbina. Vamos a calcular las potencias que consumen cada una de las bombas, la bomba 1 y 2. Y una vez que tengamos todos estos cálculos, vamos a obtener la potencia neta de este ciclo, la eficiencia térmica del ciclo, y la eficiencia máxima posible de este ciclo. Así que no te pierdas nuestro próximo video para que continúes aprendiendo de verdad los ciclos ranking. Ya que acá en la mejor asesoría educativa, más allá de resolver un ejercicio más, tenemos como objetivo que aprendas y domines verdaderamente cada uno de los temas. Para que cuando te enfrentes a una evaluación, bien sea una prueba, examen o trabajo, tengas pleno dominio y puedas resolverlo sin ningún tipo de dificultad. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto. ¡Suscríbete al canal!